Yo soy Dori Doris y esto es Una Dominicana en Eslovenia. Bienvenidos a la serie Dominicanos en Eslovenia. En esta ocasión nos acompaña Natanael, un dominicano que está recién, recién llegado a Eslovenia. Natanael, ¿qué tal estás? Excelente, excelente. Muy feliz de poder estar aquí y compartiendo contigo, Doris. Es un placer que te has invitado a participar en esta reunión, en esta entrevista. Sí, con mucho gusto porque tienes mucho para contar. Yo te dije así el otro día que te llamé con el pensamiento. Sí, de verdad. Pero ya te vamos a hablar más adelante. Ahora cuéntame, ¿de qué parte de República Dominicana tú eres? Yo soy de las Romanas. Las Romanas Valle Ibe. Oh, muy bien, muy bien. ¿Y cómo y por qué llegas tú a Eslovenia? Indica que yo trabajaba en un restaurante, un restaurante en Valle Ibe. En ese restaurante conocí a unas personas de Eslovenia que residían en Valle Ibe y venían para vacaciones. Entonces, tuve la oportunidad de conectar con ellos y me dieron la oportunidad de poder trabajar con ellos y así poder venir aquí a Europa de antemano de ellos. Te decía que te llamé con el pensamiento porque tú me escribiste hace mucho tiempo ya. Creo que fue el año pasado que me escribiste. Exacto. Que estabas esperando que te den las respuestas, si te dan el trabajo o no, no sé qué. O sea, que te den el papeleo, digamos. Y hay mucha gente que me pregunta, ¿cómo es eso? Y yo le digo a toda la gente que lo que me explicaron a mí en lo prueba de nota es que las personas deben esperar los documentos en su país. No pueden estar legal. Y tienen que agotar un proceso la empresa para poder invitarlo. Entonces, cuéntame tú, que estás reciente con ese proceso, ¿qué fue lo que tuvieron que hacer tus jefes? Y tú también, ¿qué tuviste que hacer para obtener ese trabajo aquí en Eslovenia? ¿Qué papeleo? Fue un proceso, Dori, que tú no te imaginas, difícil al principio. No es imposible porque eso de papel administrativo toma tiempo, ¿sabes? Toma su tiempo porque en Dominicana nosotros no tenemos una embajada oficial de Eslovenia, sino la tenemos junta con la embajada suiza, pero no es algo oficialmente hablando, ¿sabes? Entonces, cuando inició mi proceso, en Eslovenia tuvieron que hacer, abrir un puesto vacante para una persona que trabaje, ¿sabes? Como nadie en Eslovenia aceptó ese puesto, podían invitar a una persona inmigrante a trabajar en la empresa, porque nadie de Eslovenia podía aceptar ese trabajo, no quería. Bien, entonces, ese es el primer paso. El primer paso fue ese. El segundo paso fue hacerme una solicitud a mí en Dominicana, envíame, yo tuve que enviar todos mis documentos, mi dirección, todo, para hacer la solicitud de que yo quiero aplicar para ese trabajo. ¿Te mandaron esa solicitud en Esloveno o te mandaron un contrato? ¿Qué exactamente te mandaron? No, primero yo tuve que enviar yo mis documentos para solicitar que yo quiero trabajar con ellos. Luego que yo envío esos documentos, ellos verifican y luego me envían un contrato de trabajo. ¿En qué idioma enviaste la solicitud? La solicitud se envió, ellos se hacen es como con un formulario de Eslovenia, pero yo lo puedo rellenar en español, ¿sabes? Yo, por ejemplo, mi número, mi nombre, mi apellido, todo es como en español. En mi dirección, todo mi, ¿sabes? Mi información es personal. Luego que yo envío ese formulario, empieza un proceso de aplicación para el trabajo. Ya como nadie aceptó en Eslovenia, empieza, es obligatorio, tengo la posibilidad de que yo puedo ser el vacante para ese trabajo. Entonces inició un proceso de aplicación donde luego me pidieron unos documentos adicionales, por ejemplo, acta de nacimiento, pasaporte, pasaporte con todas las hojas, carta de buena conducta, fotos dos por dos, ¿qué más? Mi dirección, nuevamente. solo eso, solo eso. Pero una cosa, cuando tú mandas la solicitud que comienzan el proceso, después que te piden los documentos, ¿cuánto tiempo pasa? Uf, pasaron como dos meses. Entre que enviaste la solicitud y que te piden los documentos. ¿Quién te pide los documentos? ¿El empleador, tu jefe? ¿O te envían desde la embajada o de dónde te piden los documentos? El empleador, él me lo pide para luego enviarlo al gobierno. Ajá. A las zapas o poslováñe. Sí, porque el empleador va al gobierno y el gobierno le da qué es lo que yo necesito llevar. ¿Sabes? Entonces, cuando yo envío todo eso, nuevamente hay que llevarle todos los documentos al gobierno. Luego el gobierno empieza otra procedura de investigación, de verificar mi perfil, de verificar que todos los documentos estén en orden y eso me tomó como tres meses más. En total, el proceso duró un año. Tres meses más. luego, cuando yo tenía, yo tuve que viajar a Brasil porque yo me enviaron, yo tuve que ir a poner mis huellas tactilares. El paso número tres, paso número uno, rellenar el formulario, enviarlo a Eslovenia, luego de Eslovenia enviarme que yo necesito enviar mis documentos personales, pasaporte, foto, acta de nacimiento, acta que no sea un criminal, todo eso tengo que enviarlo. Paso número dos, el paso número tres es que tengo que ir a Brasil o a Argentina donde están embajadas oficiales de Eslovenia en Latinoamérica o en México. Como yo necesitaba visa para ir a Argentina y para ir a México, solamente podía ir a Brasil que no tengo, no me piden visa. entonces yo viajé de Dominicana a Brasil para poner mis huellas tactilares, para poner mis huellas tactilares, para saber entrar en el sistema de aquí de Eslovenia. Luego que yo hago ese proceso de las huellas tactilares, tengo que regresar a Dominicana y esperar más o menos un mes y medio para regresar a Eslovenia y retirar mi residencia. ¿A Eslovenia o a Brasil? A Dominicana para, tenía que volver a Dominicana y luego regresar a Brasil más o menos en un mes y medio para retirar mi residencia. Es muy importante que estamos aquí hablando de este tema porque cuando yo lo digo, yo no lo he pasado, cuando la gente me pregunta, yo le digo lo que yo sé con base a lo que me dijeron en la prueba de nota que es la oficina administrativa. Ellos decidieron hacer un mismo proceso, pero yo nunca lo he vivido, entonces por eso quise invitarte para que tú de primera mano puedas hablarlo porque a veces la gente piensa que uno dice no, no es tan fácil y que uno está diciendo no, no venga o quédate o quédate o quédate o quédate es que es un proceso tedioso que las empresas no lo quieren agotar porque imagínate un empleador un hotel que necesita un cocinero urgente va a esperar un año para hacer ese proceso y traer a una persona de Latinoamérica pero se queda sin cliente entonces la gente se muestra de hambre una persona en la limpieza o algo así no pueden esperar un año por eso ellos prefieren que la gente esté aquí y entonces emplearlo en tu caso ya como tenías una amistad con esas personas trabajaba ya con ellos ya decidieron agotar el proceso bueno, vámonos y lo que tenga vamos a lo que sea pero en general las empresas no están haciendo esto cuando decías que lo mandan al gobierno eso es a la oficina que se llama Sabot San Zaposloveno es como el Ministerio de Trabajo la empresa tiene que poner ese anuncio porque aquí obviamente los nacionales eslovenos tienen más tienen prioridad antes que los extranjeros lo que eslovenia dice es si en eslovenia no se encuentra una persona capacitada para hacer ese trabajo entonces sí puede venir un extranjero a optar por ese trabajo y por eso deben poner el anuncio deben poner el anuncio el tiempo que sea necesario para que la gente pueda aplicar así como puede ser que la gente no aplique o también puede ser que el empleador como quiera al extranjero le ponga un poco de traba también al que venga y aplique porque un ejemplo a la entrevista le dice puede decir no tú sabes buscar el pelo en la sopa porque ya tienen su extranjero asegurado que viene un ejemplo pero la cosa es que los extranjeros los nacionales tienen prioridad por encima que los extranjeros por eso todo es tan largo y tan tedioso no es como pasaría en República Dominicana que si llega un extranjero de una sí el gringo venga el blanquito venga no aquí exacto tienen prioridad aquí los eslovenos entonces tuviste que viajar dos veces a Brasil así eso también lo incluí ese pago esos gastos ¿corrían por tu cuenta o corrían por la cuenta del empleador? esos gastos todo corría por mi cuenta porque sabes era un proceso donde yo tenía que dar lo mejor de mí sabes en esto cuando te quieren invitar para trabajar esta responsabilidad de ti sacar los documentos necesarios para enviarlos no de ellos ellos no están obligados para costearte viajes de documentación no no ya tú vas a empezar a tener un dinero cuando tú vienes aquí y empiezas a trabajar sabes después por tu parte antes por tu parte tú debes de resolver tú como tú puedes sabes yo tuve que yo tenía bueno yo tenía mucho dinero ahorrado que yo tenía un buen trabajo también en dominicano soy fisioterapeuta como te he dicho y masajista profesional y tenía mi centro mi negocio entonces yo siempre he tenido mi sabes que si yo no hubiese tenido unos recursos así me iba a ser muy difícil porque viaja a Brasil es muy caro desde dominicana ¿cuánto costó el vuelo más o menos la primera vez que fuiste más o menos me costó ochocientos dólares y de vuelta y de vuelta más hotel más tuve que estar más o menos una semana ahí sabes es ya una vacaciones bien estamos hablando mínimo para eso se necesitan unos mil quinientos o dos mil dólares ah dos mil trescientos más o menos mínimo exacto para comida transporte alojamiento taxi sabes todo cuesta en Brasil claro y la segunda vez que fuiste lo mismo también otra vez no la segunda vez fue más barata porque tú sabes que el dominicano es como medio tigre la segunda vez yo gasté como ocho noventa la segunda vez yo me fui yo compré el vuelo antes yo lo compré en cuatrocientos en una oferta pero eso fue porque yo me informé yo fui ¿qué es lo que hubo? dime cuándo hay una oferta ¿entiendes? yo conseguí una oferta del vuelo y cuando yo fui la primera vez me hice amiga de una mujer que tenía un apartamento y me rentó una habitación en veinte dólares la noche ah bueno después yo me entiendo me iba caminando ya yo sabía mucho obrigado ya yo era ya yo era brasileño un churaco ya la segunda vez fue mejor pero eso fue por mi habilidad que si no salió carísimo igual sí pero mira el énfasis que quiero hacer es que hay un gasto que no es como la gente piensa no quiero un trabajo me contraten y ya no o sea hay un gasto desde República Dominicana porque claro es una que está en Argentina que tiene la embajada argentina de Slovenia en Argentina o una persona son otros veinte pesos como dice es otra cosa pero para nosotros dominicanos que no tenemos embajada oficial en en República Dominicana hay que hacerlo por esa vía hay que viajar hasta allá y ese dinero tiene que aparecer como sea y te voy a decir algo Dori cuando uno se quiere entrar en el proceso de viajar sea como sea hay que ahorrar porque si no si tú no tienes dinero ahorrado tú vas a pasar vergüenza porque sabes todo un proceso muy caro y hay que tener paciencia dinero y voluntad ¿entiendes? porque cuando yo te yo te había escrito un año atrás que yo me puse a investigar que qué obvio eso yo te encontré en YouTube fue yo dije ¿qué hace esta mujer en el OVN? y yo dije yo soy el primer dominicano que voy a Eslovenia pero yo te encontré a ti y ahí vi que tú explicabas las cosas y vainas siempre que yo hago algo yo investigo entonces como yo estaba allí en ese proceso de viajar yo me puse en YouTube de eso de vice trabajo y yo veía que tú subías mucho contenido de de cómo buscar trabajo en Eslovenia de cómo ir a estas páginas y tú entrevistabas a personas que ya han tenido experiencia entonces yo me nutrí muchísimo también yo me nutrí muchísimo yo me fui preparando con mi ahorro me fui preparando con mi documento fui haciendo un perfil excelente para cuando yo vaya a la embajada no tengan por qué decirme que no ¿entiendes? porque tú me diste unos tics que fueron muy importantes para mí también eso las personas que van a ver este video tienen que tener muy en cuenta que hay que prepararse las cosas no se hacen a lo loco cuando más organizado tú estés mejor van a salir las cosas porque al principio cuando yo quería venir a Europa yo solicité visa tres veces y me la negaron porque fui como quería ser como turista y eso o sea yo tenía un billete ¿a quién va? yo fui a la embajada de España a la embajada de Suiza y me la negaron porque no estaba muy preparado yo era muy joven lo primero iba de solo y era muy sospechoso y yo gasté ese dinero para nada ya con ese proceso esa experiencia que tuve ya esta tercera vez que dicen la tercera vez la vencida ella ya tenía experiencia me preparé y todo eso y nada estamos aquí comiendo chevalchichi strucli potizza comiendo harina sí sí ahora sí claro disfruta disfruta la comida porque después vamos a tener el fuetazo de que quieres comida dominicana no yo te lo hago por un moro ah bueno pero yo voy a hacer mi moro aquí porque aquí hay habichuelas y de todo bien yo cocino aquí yo hago de todo ah bueno y entonces cuéntame tú dijiste que estaba muy joven pero tú todavía estás joven porque tú te ves como que tienes 23 años gracias gracias yo tengo 42 mire como es 42 usted me está relajando como que 42 42 años tengo yo pero de verdad pero tú lo escondes muy bien eso es la alimentación el ejercicio la sabe el estrés controlado siempre la sonrisa haz haz una una prueba y comienza a preguntarle a los eslovenos cuántos años tú piensas ellos piensan que tú tienes para que te sorprenda con la respuesta sí ellos piensan que yo estoy joven sí o sea estás joven estás joven todavía pero pero igualmente te van a decir mucho menos te lo aseguro entonces cuéntame ¿sabes? fuera de cámara tenías tu propio negocio allá en Dominicana sí ¿qué hiciste? ¿lo cerraste tu negocio para venir o lo dejaste funcionando con otras personas? eh yo calculé todo yo tenía una socia allá en mi negocio y yo la dejé a ella para que siga que lo mantenga funcionando porque uno nunca sabe siempre hay que dejar la puerta un poco abierta no hay que cerrarla completa porque eso yo calculé todo por si me encanta o no o si pasa cualquier cosa yo cuando regreso tengo mi pan ¿entiendes? yo lo dejé ahí medio abierta por si yo quiero regresar seguir continuando muy bien muy inteligente muy inteligente porque hay mucha gente que me escriben y ponen su su destino digamos básicamente en mis manos para que yo le dé la respuesta Dori tengo un negocio hace 25 años se está funcionando que lo cierro para ir para Eslovenia y yo pero como así Dori yo tengo tal negocio tengo tal profesión estoy ganando mensual pero que cierro para ir para allá no mi hermano no lo seguro es lo seguro por más bonito que se vea la cosa siempre hay que tener un plan B ¿entiendes? el dominicano piensa o el latinoamericano piensa que venir a Europa o viajar es una cosa que tú tienes todas las oportunidades de una vez si tú tienes un pan en tu país no lo cierres por nada del mundo porque eso fue un esfuerzo un sacrificio tú vienes aventuría depende cómo te va no todas las personas tienen la misma suerte de cuando llegan a un sitio estar bien de una vez por ende si tú tienes algo que es rentable y te funciona lo mejor que tú puedes hacer contratar a alguien o buscar una familia que administre para ti aunque te robe un 20% pero no lo cierres por completo porque eso es una garantía para ti por si aquí te funciona o no que tú tienes la oportunidad de regresar y seguir tu vida ¿sabes? eso es un mensaje que yo le envío a esa persona que quieren dejar su negocio cerrado o lo quieren vender para venir tienen que ser más inteligentes para tomar decisiones ¿entiendes? porque las cosas no son un color de rosa ok Europa es buena no te voy a decir que no me encanta pero hay que guayarse fajarse guayar la yuca el guayo pequeño aquí no es que tú vas a trabajar con una cerveza en la mano aquí no es así aquí es así pan tiene que fajarte para que tú puedas funcionar exacto exactamente eso es un mensaje para esa persona entonces Natanael cuéntame cuando te contratan para que te contratan o sea que tú haces aquí aquí en Eslovenia ¿cuáles son tus funciones? ¿tú estás en una casa de familia o estás en una empresa o cómo es que estás trabajando? cuéntame yo tengo una casa y yo tengo una empresa yo vivo con mis jefes ok mi casa y estoy trabajo en una clínica para ayudar para colaborar en lo que se necesite ¿sabes? yo tengo todo no te voy a decir tengo un salario tengo una casa tengo comida tengo un carro que me compraron un carro a mi nombre ¿sabes? yo tengo de todo pero yo soy una persona que yo hago de todo ahí yo soy entrenador soy masajista para ello privado y colaboro en la clínica ¿sabes qué? ¿hablas inglés? sí yo hablo inglés cuando yo venía tú me dijiste aprende lo menos pero aquí en Eslovenia yo soy una parte que se habla italiano y yo yo hablo italiano perfecto perfecto yo hablo italiano inglés un poquito esloveno solo para doble y otro un poquito lo básico español un poquito francés ¿sabes? siempre yo estoy aprendiendo aquí yo vine aquí con dos objetivos estudiar voy a seguir estudiando me voy ahora a ir a estudiar a la Suiza en una academia de masaje profesional porque en el futuro quiero abrir una cabina aquí en Europa muy bien muy bien latin massage ¿quién no quiere un latin massage? ah bueno muy bien yo voy a seguir estudiando mis jefes están de acuerdo para que yo siga estudiando para seguir creciendo y nada eso es lo que yo hago por ahora trabajar trabajar y comenzó a estudiar muy bien estudiar excelente así me enfocarte enfoque objetivos claros me gusta y tú tienes familia ¿se tienen esposa hijos en dominicana? yo no tengo yo no tengo nada y esa sonrisita cuidado eh cuidado yo sí no yo tengo a mi familia pero yo vivía solo siempre yo siempre hay inteligencia de solo entiendes yo lo tengo y lo quiero mucho pero yo siempre fui un poquito aislado yo jugaba pelota yo era pelotero ¿sabes? pues las circunstancias me llevaron a después de la pelota buscar mi trabajo y hacer mi vida solo yo tengo mi familia pero no es como un apego que está así yo soy un buen hijo un buen hermano pero no es que soy ¿sabes? tan fue mi proceso mi vida tuve que alejarme un poco fue difícil pero así fue que pude crecer y desarrollar un consejo para esos jóvenes le voy a hacer aquí esos jóvenes que o esas personas que quieren venir a Europa es muy importante la educación si tú quieres venir aquí tú tienes dos posibilidades ser una persona más trabajar en básico o estudiar o crecer para aquí cuando más tú sabes más tú ganas es importante siempre tratar de aprender idiomas porque eso te ayuda mucho para la comunicación sin comunicación no se llega a nada si tú quieres conseguir o el dominicano que tiene mucha cotobra dominicano es cotobra y si no tienes esa te jodiste tienes que aprender a comunicarte si tú tienes el proceso empieza desde dominicana a estudiar para cuando llegue aquí por lo menos te puedas defender con lo básico eso es primordial para un viaje la comunicación así es aquí las personas son chéveres pero a su manera son un poquito más cerrados mentalmente cuando tú llegas a un país tú no te el país no se adapta a ti tú te adaptas al país entonces para mí yo siempre he tenido como esa capacidad de adaptarme rápido porque yo siempre pienso como se siente otra persona cuando yo hablo o me comporto porque es otra cultura es otro sistema de vivir entonces el principio fue muy difícil porque yo vengo de vaya y ve donde está la playa más linda que tú estás un teteo lulú lulú y aquí tú vienes que están durmiendo a las 7 de la noche con la gallina entiende eso es extraño para mí pero las cosas son con sacrificio yo no estoy en dominicano yo estoy en eslovenia donde la gente tiene esa cultura yo dije hay que acotarse a las 7 también porque yo tengo que llegar aquí y no hacer casino no hacer desorden tengo que seguir un objetivo para mí porque eso yo lo hago es para mí entiendes cuando tú sales de tu país tú creces en un año cuatro años lo que te vas a crecer fuera de tu país porque tú te haces más fuerte emocionalmente y mentalmente para todas las cosas entiende porque tú no tienes nadie tú no tienes idioma tú no tienes amigo tú no tú no tienes ni el barrio tú necesitas una adaptación cuando tú entras en esa disciplina para tu crecimiento tú puedes avanzar muchísimo en tu vida ¿sabes? es un desarrollo demasiado increíble es un regalo poder salir de tu país y crecer ¿sabes? yo desde pequeño yo siempre quise viajar ¿sabes? y siempre veía como lo ponía muy difícil para nosotros pero yo entendí algo que cuando tú quieres tú puedes cuando tú quieras hacer algo tú puedes hacerlo por más dificultades que tú tengas tú lo puedes hacer ¿entiendes? y yo aquí yo me he sacrificado mucho mucho Dori tú no te imaginas para estar como estoy hoy yo tengo ya aquí tres casi cuatro meses y en esos cuatro meses yo he aprendido demasiado yo solamente vine a observar a captar y aplicarlo en mi vida porque eso para mí es como un regalo que yo tengo crecer aprender y mejorar aprender otra cultura ver mi trabajo que es más valorado para mí es demasiado increíble pero te sienta como que en unos años vuelvo y caes allá o como una percepción errónea mía dime cuéntame oye cuál es el flow oye cuál es el flow Europa es para hacer dinero y business pero en el país que tú naces es otro flow yo quiero más o menos trabajar 15 20 años aquí ahorrar cómprame una villa en Valle de ahí o en Dominicana y regresame regresame y viajar en el invierno a Dominicana y cuando aquí verano regresa aquí huepa pero pero bien pero bien es el sueño de todo esloveno es el sueño de todo esloveno también poder estar en el invierno poder estar allá yo me voy desde noviembre a mayo para Dominicana y después vengo para acá ok y tienes planes de casarte aquí con alguna eslovena o ya tienes alguna por ahí ok tú sabes tú eres exótico me imagino esas mujeres vueltas locas sin idea hay muchas chicas pero yo tengo una chica y la amo con todo mi corazón ella se llama Carolina y vive en Suiza mi novia es Suiza ah bueno ahora entiendo por qué te vas a estudiar para Suiza ya entendí la conexión ah ok ah bueno mi novia es Suiza estamos comprometidos le puse el anillo en Dominicana wow una chica una chica ajá ella es mitad Suiza y mitad Dominicano ah bueno ok un saludo para como es Carolina Carolina un saludo Carolina Carolina coming soon ah bueno muy bien muy bien entonces Natanael un último mensaje que tú quieras enviar a los latinos o a los dominicanos que quieren venir a Eslovenia o los que ya están aquí porque tú estás recién llegado y ya has aprendido muchas cosas que quizás algunos que tienen un buen tiempo aquí todavía no aprenden entonces un último mensaje eh un mensaje muy importante para esa comunidad latina o la comunidad que quiere venir aquí a Europa lo más importante es saber que tú quieres en la vida si tú no sabes que tú quieres en la vida tú puedes ir a Nueva York en Suiza en Eslovenia y tú no vas a llegar a nada primeramente hay que hacer un enfoque una pausa para trabajar para ti para cuando tú llegues a otro ambiente tu poder destacarte y dar lo mejor de ti importante siempre cuando tú llegas a otro lugar adaptarte a ese lugar no esperar que ese lugar se adapte a ti porque nadie se adaptará para ti cuando tú eres un inmigrante o un extranjero entonces hay que tener los pies sobre la tierra y dejar un poquito el caos y enfocar no más en crecer como personas si tú quieres ayudar a tu familia si tú quieres una mejor vida para tu futuro si tú quieres crecer como una persona que ha llegado al mundo y ha querido explotar su potencial tú primero debes de trabajar para ti para ti espiritualmente físicamente y emocionalmente porque esto es demasiado importante para cuando tú llegues a donde tú quieres llegar estar preparado porque la vida se trata de oportunidades de momentos y para eso necesitamos tener material para soportar todo y el material está aquí y en el cuerpo es un mensaje que le puedo mandar para esa persona porque deben de creer en ustedes deben de siempre tener esa perspección y perspectiva de vida de lo que quieren ser y de lo que quieren lograr somos dominicanos somos latinos pero no significa que siempre tengamos que tener una perspectiva baja también podemos explotar nuestro potencial y ser esa mejor versión de nosotros en nuestro país o fuera de nuestro país solamente siempre estar positivo hacer la cosa bien y dar lo mejor de ustedes cada día yo tengo 24 años no tengo 42 era una broma cumplí 24 años hace dos semanas pero ya me siento como una persona de 42 por el proceso que he vivido porque siempre he creído en mí y porque siempre he puesto mucha dedicación para las cosas que hago esa disciplina es lo que me ha llevado aquí porque yo lo hice solo yo he hecho todo en mi vida solo y yo aprendí un secreto que cuanto más tú crees en ti más tú puedes lograr las cosas es un mensaje que le mando a esa comunidad que va a mirar este programa de Dory Dory y espero que este mensaje le llegue a su corazón y que puedan desde ahora tener un cambio en su mente en cómo se sienten y que todo en la vida es posible vosotros tenéis el mundo abierto para lo que quieren solo no te limites